Vamos bien, vamos bien, sigue, sigue Sigue, abre los pies, abre los pies No, lo que pasa es que el cuerpo es muy fuerte Desde que el cuerpo es muy fuerte, así tienes que tener un reto ¡Bum! Entonces, tienes que soltar un niño para ir Ya cuando tú confías con el equipo Es un plan, es un plan, es un plan, es un plan, es un plan Si no, es un plan, es un plan, es un plan Es un plan, es un plan, es un plan Se está bien, es un plan Y con el cuerpo es un plan Más que Juan Camilo, no tengo nada de comparación Tiene una forma, que de hecho, me lo he cambiado Pero en mi parte, no hay una facultad Más información www.cdc.com y ahora y eso aquí va a ser un cambio que no era así si el tema de la luz no te cómo sonar para poder verlo pero no va a ser otro que hay que verlo imagínate que tiene que tener que verlo claro, tengo que tener que funcionar el cuerpo y eso funciona si no tengo que verlo ¿Ves? mira, ya va a ser un espacio Suelta, suelta un poquito Suelta un poquito